¡Suscríbete al canal! 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 Y nada, tú eras la hermana de Ikuto, también la deportista, no creo que te llamabas, pero eres la deportista. ¿Sally? Puede ser. Vamos a verlo. No, no. Era... Sin traducción a lo mejor me viene mejor. Ahoy, vale. Vale, es Ahoy. Aquí vamos aquí a la productora hablando con Ikuto, a saber que está diciendo en plan de dejarla a Kokoro o dejarla a Yoikuki. No, que no la va a dejar. Y el padre de... ¿Cómo se llama? De Siuki. Imagino que se va a reunir de nuevo con... Bueno, estará hablando con su hija, imagino. O si no, estará hablando con Ikuto. En fin, ya veremos a ver qué pasa. La capacidad del diseñador. Madre mía, Kokoro, esas son risas que nos matan. ¿Qué coño es que...? Te merezco Ikuto. A ver, ¿qué ponen? Shit, al final todo es más difícil. Wow. Qué linda. Joder, si quieres, le saca una cabeza entera, eh. Kokoro a Chiyugi, eh. Fua, flipas. Me encantó este comentario y dice, aún se ha dolido por la renuncia de Moriyama. Tenía potencia para volverse waifu. Y en eso tienes razón. Porque podía haberse vuelto waifu. Literalmente, eh. Porque se estaba ganando con la razón del... Del... Del prota. O sea, el prota le estaba conquistando. Nuestro Ikuto le estaba conquistando. Pero al final, no. Anunció y se fue. A ver, si es Chiyugi-san. Y yo en plan de... Oh, y después aquí su madre está... En estado crítico y en plan de... Fuck. A ver, se paga una aparición de emergencia. Pobre madre, tío. Pobre madre. Que no le pasará. Por favor. Que no se pueda. Dios. Todo esto. Aquí están las caras que pone Chiyugi. Aquí está lo que decía. Muy buenísimo. Toda llorando y de repente... ¿Qué? Pobre Kokoro. Es que es igual que la reacción es igual que Ikuto. No me jodas. Coño. Es que... Son iguales. No creo. Más bien. Sí, tiene pinta de pareja. Vale, se inclina un poquito. Mira las piernas que están dobladas un poquito. O sea, está yo que sé doblado unos... No sé qué sabría decirte. En vez de estar 180 parada... Tiene doblados... Yo que sé... 150 de dobladas piernas hacia el anteo. O sea, no es mucho. ¿Qué hace una linda pareja? Coño. No me jodas. Es que hace una linda pareja. Me cago en la hostia. Llamero. Hostia. Aquí. Cuando ves que el producto se gana el corazón de una waifu. Y con razón. Bueno, hace tiempo eso se lo había ganado ya. Pero vale. Aquí. Más. Con más razón se lo gana su corazón de a Kokoro. A Kokoro. Pobre Kokoro. Yo es que la consolaría. Es que le iría para darle un beso. Bueno, tampoco tanto. Pero... Pobrecita, coño. No, es que Chuyuki... No, no. A mí me va a ser lo mismo. Pero es que... Más Kokoro le damos los... Pues, Okasan. Confiamos en Okasan. Confiamos en Okasan. Ay, mi Kokoro. Que Kokoro. Espérate, espérate. Que se me ha ido el comentario justo. La waifu. Joder, no sé escribir. Me acaban la hostia. Subnormal. Espero que no me haya silenciado mucho tiempo. Te juro. Me hemos quedado a pasar a la madre porque tengo mucho miedo. La verdad. Y lo que decía que la broma es lo de Kokoro Kokoro. En plan de... De cual. En fin. Así que nada más. Yo aquí lo dejo, ¿vale? Espero que me hayáis estado grabando. Si no, me voy a pegar un tiro en la cabeza. Hasta la próxima. No, me voy a pegar un tiro en la cabeza. No, me voy a pegar un tiro en la cabeza. No, me voy a pegar un tiro en la cabeza. No, me voy a pegar un tiro en la cabeza. No, me voy a pegar un tiro en la cabeza. No, me voy a pegar un tiro en la cabeza. No, me voy a pegar un tiro en la cabeza. Gracias por ver el video